¿Qué pasa en la gran plaza? Hola, soy Jessica Gutiérrez. Me encuentro con mis amigos de Jobbys Hats en su nueva localidad 1043. La tienda se ve espectacular. Estas tejanas son inigualables. Con su servicio de Hot Steam. La especialidad de la casa, solo en Jobbys Hats. Ven a visitarnos para el evento de regreso a clases que se llevará a cabo el fin de semana libre de impuestos. 10, 11 y 12 de agosto. Vive la experiencia única en la gran plaza. Tu casa. Vive la experiencia única en la gran plaza.